Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo Asuras, episodio 2, el más fuerte contra el más cabreado Así que vamos a ver como nos dan, no se olviden like favoritos y comentar, episodio perdido, vamos aca Nada de continuará, sigamos jugando esto No mames abuelo A ver Ryu Ah igual le pegamos a Kumai, le pegamos a Ryu Ui! No mames abuelo Y aquí ha entrado el rey Akuma vs Asura, muy bien, vamos para allá Vamos Hay que tener mucho cuidado Puta madre, biche No mames abuelo Oye, que le pasa Oye, que le pasa Vamos No estoy haciendo poder No estoy haciendo poder No mames abuelo No mames abuelo No mames abuelo No mames abuelo Lo he hecho No mames abuelo Bueno, no me hagas el rey ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¿Otra vez? ¡Furia! ¡No pariste! ¡El juego!! ¡Ponky! 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 Mientras episodio, Ryu se fue al espacio y me dejó solo. Y ahora me enfrento con un viejo que parece mono. ¡Veate a sus testículos! . ¿Están en un viejo, Agatha? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Esto es un vampiro o qué? Ok, empecemos. Corre, corre, corre. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ok, te jodiste. ¡Ah, y ahora! ¡Mucho! 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 Que super auge. Creo que estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Esta madre, que esta no le quito mucho. Para en realidad quitarle este otro, que es lo que se pone león. ¿Qué me cagó? Yo me he contraconcentrado, eh. Mira lo que es. Me he contado que te has podido subir a círculo. Y no, no. ¿Qué podrías ser? ¡Hola! ¡Presioné el Círculo! ¡Qué mamada! ¡Presioné el Círculo! ¡Presioné el Círculo! ¡Vamos! ¡Puñete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos la paquera! ¡Vamos la paquera! ¡Suscríbete! 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 ¡500 años después! Pongo la cámara, ¿sí? ¡Se convirtieron en piedra! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¿Continuará? ¡Ay, no me jodan, weón! ¿Cómo que continuará? ¡Si solo me matan dos capisodios nomás! ¡No me jodan, weón! ¿Cómo que va a continuar? ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! A ver, quiero ver si es otra cosa o... Para quitarme una duda, a ver... ¡Ah, es lo mismo! Bueno, pues me despido... ¡Sale, favoritos, comenta! ¡Ah! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Y gracias por ver este episodio! ¡Chao! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan!